La Ley de Reconocimiento de Credenciales Internacionales de Colombia Británica, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, tiene como objetivo simplificar la forma en que se reconocen las credenciales extranjeras en la provincia. La ley elimina los requisitos de experiencia laboral canadiense, reduce las pruebas de idioma para algunas profesiones y elimina tarifas adicionales para los solicitantes internacionales. Algunas de las ocupaciones que incluye la ley son Profesores de Música, Ingenieros, Titulares de un Certificado de Enseñanza Profesional, Agrimensores, Educadores de la Primera Infancia, Arquitectos, Paisajistas, Asistentes de Educadores de la Primera Infancia, Tecnólogos en Ciencias Aplicadas, Titulares de un Certificado de Enseñanza Condicional, Técnicos Certificados, Trabajadores Sociales, Veterinarios, Trabajadores Sociales Clínicos, Abogados, Biólogos, Arquitectos, Técnicos en Biología Aplicada, Notarios Públicos, Tecnólogos en Biología, Asistentes Médicos de Emergencia, Paramédicos, Geoscientíficos Profesionales, Contadores Profesionales, Corredores de Bienes Raíces Asociados, Tecnólogos Forestales, Corredores Administradores de Bienes Raíces, Agrónomos Profesionales, Representantes Inmobiliarios, Agrónomos Técnicos. La legislación fue desarrollada en consulta con 18 organismos reguladores y aprobada por la Asamblea Legislativa de Colombia Británica en noviembre de 2023. Los cambios clave incluyen. Eliminación de los requisitos de experiencia laboral canadiense, aunque se podrán conceder exenciones bajo determinadas condiciones hasta julio de 2025. Reducción de la dependencia de los nuevos resultados de las pruebas de idioma para los solicitantes que previamente han presentado puntajes válidos. Igualación de tarifas entre solicitantes nacionales e internacionales. La ley nombra un superintendente de reconocimiento de credenciales internacionales para supervisar las mejoras procesales y abordar los problemas del sistema. Esta iniciativa se alinea con esfuerzos canadienses más amplios para simplificar el reconocimiento de credenciales para los recién llegados, respaldados por inversiones federales destinadas a mejorar el programa de reconocimiento de credenciales extranjeras, particularmente en oficios calificados y sectores de atención médica. Gracias por escucharme, dale me gusta al vídeo, comparte y suscríbete al canal Argentech para ver más vídeos como este en el futuro. Hasta la próxima.